Nosotros estuvimos participando en el festejo de la asociación de jubilados y pensionistas de Salto, Jupensal, representación de la Intendencia, del Intendente, en un nuevo aniversario, y queríamos marcar algunas de las pautas que lleva adelante esta comuna. Nosotros tenemos la Unidad de Género y Generaciones, que encabeza Nelly Rodríguez, que está haciendo un trabajo amplio, y el que naturalmente nos representa allí. Ellos participan en un conglomerado del Congreso de Intendentes, donde se está trabajando para la implementación de la tarjeta dorada con beneficios para adultos mayores. A su vez, han hecho jornadas de concientización por el Alzheimer, y para el buen trato a las personas mayores, que nosotros sabemos que muchas veces no se da lo que corresponde, entonces trabajamos mucho esa área. Y también la Unidad de Género ha capacitado a funcionarios municipales para el trato y cómo deben ser recibidos y atendidos en las oficinas de la Intendencia, en todo el andamiaje administrativo, los adultos mayores. Eso, por el tema de Género y Generaciones, que trabaja muy fuerte en esa parte. Después queremos agregarle que la Dirección de Turismo participa, es una de las patas de Turismo Social, allí está el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Turismo y la propia Dirección de Turismo. Por un lado están las quinceañeras que viajan, pero también el turismo social de jubilados y pensionistas. Y eso nosotros queremos marcarlo porque se ha revalorizado en esta administración y ha permitido que decenas, centenas de jubilados de salto viajen a Piriápolis, a Colonia, a Montevideo, a distintos puntos. Y también recibir jubilados y pensionistas en salto con todos los atractivos que todos sabemos. Eso nos permite aseverar que nosotros entendemos el turismo como un derecho humano, un derecho humano fundamental y así lo proyectamos. Y finalmente también decir que el ómnibus, la línea de ómnibus municipal, tiene ventajas o descuentos y se apoya a jubilados y pensionistas. Esto es un marco de políticas que atienden a la tercera edad en un gobierno que las ha atendido con respeto y con hechos como lo venimos señalando y a su vez pensando que el Uruguay se encamina a ser demográficamente un país con una estructura donde los adultos mayores van a pesar cada vez más. Entonces por eso las políticas de este gobierno están implementadas y pensadas para eso.